Rusia finalmente se retira del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. La Federación Rusa ha completado oficialmente el procedimiento para retirarse del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, FEIS, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El proceso correspondiente finalizó el 7 de noviembre de 2023 a la medianoche. Además del Tratado FEIS, también perdieron fuerza el Acuerdo de Budapest Asociado y el documento flanco. Rusia suspendió su participación en el Tratado hace 16 años, acusando a los países occidentales de una actitud destructiva hacia el proceso de su adaptación y de un enfoque injusto hacia las cuestiones de seguridad europea. La retirada del Tratado FEIS se considera una respuesta, como afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las aspiraciones hegemónicas de los países de la OTAN y a una política basada en la confrontación en bloque, a la luz del conflicto en curso en Ucrania y las medidas para ampliar la OTAN mediante la entrada de Finlandia y la posible adhesión de Suecia. Una mayor participación en el Tratado FEIS se ha vuelto inaceptable desde el punto de vista de los intereses de seguridad rusos. La decisión de retirarse enfatiza la línea previamente aprobada de dura oposición a las políticas de la Alianza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso destacó que el país seguía abierto al diálogo sobre cuestiones de control de armas en Europa tras la suspensión del Tratado. Pero no hubo reciprocidad por parte de la OTAN para resolver las diferencias que surgieron. El Reino Unido y sus aliados suspenden su participación en el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, FEIS, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Estados Unidos, siguiendo al Reino Unido y otros países, anunció que también abandonará el Tratado. En respuesta a las acciones de Rusia, el Reino Unido, junto con sus aliados, ha decidido suspender su participación en el Tratado y trabajar con países de ideas afines para desarrollar e implementar medidas voluntarias de estabilización, señaló el departamento en un comunicado publicado en la página web del gobierno británico. Según el ministro de Exteriores británico, James Claverly, si el Reino Unido sigue participando en el acuerdo, significará que el país cree que el Tratado sigue funcionando según lo previsto. Pero no es así. La nota agrega que, tras su salida, el Estado británico empezará a trabajar con países de ideas afines para desarrollar y aplicar medidas voluntarias de estabilización. A su vez, Washington también declaró que suspenderá su participación en el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, FEIS, a partir del 7 de diciembre. Estados Unidos suspenderá la aplicación de todas las obligaciones del Tratado FEIS entre sí mismo y cualquier otro Estado parte, a partir del 7 de diciembre. De conformidad con nuestros derechos en virtud del derecho internacional, informó la Casa Blanca en un comunicado. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había declarado que, en la medianoche del 7 de noviembre, Rusia había completado definitivamente el procedimiento de retirada del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, Tratado FEIS. Fue suscrito en París en 1990 por los 16 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de entonces y seis estados del Pacto de Varsovia. Nueve años después se firmó en Estambul, Turquía, una variante actualizada del Tratado FEIS después de la disolución del Pacto de Varsovia en 1991. El nuevo acuerdo de adaptación del tratado fue ratificado sólo por Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Ucrania. Rusia suspendió en 2007 su participación en el FEIS hasta que los países de la OTAN ratifiquen el acuerdo de adaptación y no empiecen a cumplirlo a cabalidad. El documento limita la cantidad de tanques, vehículos acorazados, aviones de combate, helicópteros y artillería pesada en el territorio de los países signatarios. El ayudante de Valery Saluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, murió en su casa en el pueblo de Chayki, región de Kiev, por una explosión. Gennady Chastyakov, de 39 años, celebraba su cumpleaños el 6 de noviembre cuando sobrevino la tragedia. Saluzny, por su parte, ya ha confirmado la muerte de su colaborador en sus redes sociales. Es un dolor indescriptible y una gran pérdida para las Fuerzas Armadas de Ucrania y para mí personalmente. Hoy, en trágicas circunstancias, mi ayudante y amigo íntimo, el comandante Gennady Chastyakov, ha muerto en su círculo familiar el día de su cumpleaños. Un artefacto explosivo desconocido detonó en uno de sus regalos, escribió. Las causas y circunstancias se establecerán en el curso de la investigación previa al juicio, concluyó. Mientras tanto, los medios publican la primera supuesta foto del lugar del incidente. Según comunicaron al medio Estraná las Fuerzas del Orden, de acuerdo con la investigación, el regalo cuya apertura activó el artefacto le había sido entregado por el asistente principal del comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Alexander Tinchenko. Por su parte, el ministro del Interior Ucraniano, Igor Klimenko, reveló que Chastyakov recibió granadas de estilo occidental como obsequio por parte de un colega cuya oficina ya ha sido registrada. Hoy era el cumpleaños del comandante Chastyakov. Llegó a casa del trabajo con regalos de sus compañeros, que empezó a enseñar a su familia. Sacó una caja de regalo con granadas dentro y comenzó a mostrarle una de las municiones a su hijo. Eran granadas nuevas, de estilo occidental, escribió Klimenko en su canal de Telegram. La policía encontró al compañero de trabajo, de Chastyakov, que le había hecho el regalo fatal. Ya se ha registrado su oficina y se han incautado otras dos granadas similares. Continúan las acciones de investigación prioritarias, aseguró. Según él, la policía encontró otras cinco granadas sin estallar en el piso y las envió a examinar. Fuentes no oficiales de los medios de comunicación ucranianos explican la tragedia por el hecho de que Chastyakov confundió las granadas con vasos de chupito y decidió abrirlos. Sin embargo, afirman que el colega que entregó las granadas al cumpleaños le dijo inmediatamente que se trataba de granadas de combate. Anteriormente, Saluzny había afirmado en una entrevista que el conflicto en Ucrania llegó a un punto muerto y admitió que Rusia está en una mejor posición en el frente. En su opinión, las fuerzas ucranianas deben pasar a la defensa estratégica. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, expresó su desacuerdo con el comandante en jefe de sus fuerzas armadas. No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares. Aseveró. El ex asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Alexey Arestovich, instó al mandatario del país, Vladimir Zelensky, a mostrar sensatez y dirimir sus discordias con el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Valerie Saluzny. La clave de la situación no está en las manos de los que le critican. Está en sus manos. La clave para cambiar la postura de la oposición, de los estadounidenses, de todo el mundo, del ejército y de la sociedad, subrayó. No son quienes le critican e instan a convocar elecciones los que hacen tambalear el barco, sino usted mismo, con sus políticas ineficaces que socavan la fe de los ciudadanos en la victoria, los sentimientos en el ejército, la confianza de los socios y aliados, aseveró Arestovich, que en los últimos días ha soltado una avalancha de críticas contra el gobierno de Zelensky, a las que este martes dio rienda suelta en una publicación titulada como, El último llamamiento a la sensatez al presidente. En este contexto, instó a no tocar al comandante en jefe de las FFA ucranianas, porque, de lo contrario, sería el último error de Zelensky, cuyos desacuerdos con Saluzny ya han sido objeto de artículos en la prensa occidental. De otro lado y esta misma línea se ha dado a conocer por los medios ucranianos que se había presentado un solicitud para destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania según el texto. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, habría presentado una solicitud para destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, según aseguró el diputado de la Rada Suprema, Parlamento, Vladimir Ariyev. Minutos después, el propio Ariyev refutó su propia declaración. Paralelamente, el asesor de la oficina presidencial ucraniana, Sergei Leschenko, desmintió esta información, tachándola de noticia falsa difundida por el Partido Solidaridad Europea del expresidente Piotr Porosenko. Nadie introdujo nada, aparte del vacilo de la mentira en la boca del socio de Porosenko. Pero el diputado Porojobot, nombre peyorativo para referirse a los militantes de Porosenko, no solo miente, sino que manipula deliberadamente, diciendo que la solicitud fue introducida en la agenda del gran cuartel general, que ni siquiera tiene facultades para considerar este asunto, remarcó. Soy Yu en una reunión con el jefe del ejército de Nicaragua, Rusia rechaza el dictado de Occidente. Sergei Soy Yu afirmó que Rusia, junto con varios otros países, contrarrestará las amenazas de los estados occidentales. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Soy Yu. Rusia rechaza el dictado y la presión política de Occidente, afirmó este martes el ministro de defensa ruso, Sergei Soy Yu, en una reunión con el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos, de la diplomacia al chantaje y la amenaza, con Nicaragua y otros países afine.